¡Hola chicas y chicas de YouTube! ¡Hola chicas de YouTube! ¡Hola chicas de YouTube! ¡Hola chicas y chicas de YouTube! ¡Hola chicas de YouTube! Vamos a comenzar con el vídeo. El desayuno van a ser 4 churros con chocolate a la taza. Dejo la receta de chocolate a la taza en la descripción y esta es la segunda versión del vídeo. Esta vez la he hecho con leche de almendras y con chocolate de tableta valor, sin parar de remover durante 25 minutos con cuchara de palo para que no se pegue. ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! Para comer he hecho ensaladilla rusa, como la receta de la cajita de la descripción. Y en vez de maíz, cebolla y aceitunas negras, hoy se las he puesto verdes las aceitunas, judías verdes y por supuesto los pimientos rojos asados, los guisantes, las patatas cocidas, las zanahorias cocidas y la mayonesa vegana. Que también os dejo abajo en la descripción la receta. De postre me tomé un batido de fresas, dos plátanos, un mango y un puñado de espinacas grande. Gobierno derás. La receta de la cajita de forma cereal o lo hago con water y cebolla y lo hago con agua. Con�� ¡Suscríbete al canal! Un trozo de tartaleta de frutas con crema vegana que tenéis la receta en la descripción. Desmoldo la tarta. Bueno, que pinta más buenísima y más deliciosísima. Una maravilla de tarta. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Qué cosa más rica! La base con la avena, con la galleta, todo. Buenísima. Cuanto más tiempo la dejéis en el frigo, pues quedará más cuajada. Yo ahora mismo la he dejado 4 horas. O sea que os recomiendo dejarla toda la noche, de un día para otro. Y os va a quedar muy cuajada. buenísima si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo sígueme por instagram tiktok y facebook hoy para cenar tengo col lombarda también llamada repollo morado, col morada o berza morada amo la lombarda y esta solo lleva vinagre, aceite de oliva ajos y si queréis la receta pedidmela y os la dejo en la descripción del vídeo o hago un vídeo para que sepáis hacerla y también me voy a tomar para esta cena dos banderillas de salchicha crujientes que tenéis el vídeo en la descripción que tengas un lindo día